¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un capítulo bastante chingón, muy especial con el buen Adrián Uribe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido Roberto? Qué gusto también estar aquí contigo. No hombre, para mí es un honor que estés en este espacio. Este, pues un gusto conocernos, platicar por primera vez. Sí, bueno, nos habíamos visto por ahí. Yo te vi en un avión ahí, coincidimos en un vuelo de regreso de Las Vegas. Yo venía regresando a los Grammy y tú venías, tú ibas a... Yo también regresé a los Latin Grammys, fui allá a grabar episodios. Ah, mira. Y nunca había estado en un evento así, entonces aproveché la vuelta y de ahí me pasé al Mundial en Qatar. Ah, qué. Fue como un mes de mucho viaje. ¿Tú en los Grammys hiciste conducción? Hice conducción, hice conducción ahí en la Enfombra Roja y además fui a presentar un premio. Me tocó darle el Grammy a Carlos Vives. Ah, ok. Entonces estuvo increíble, además yo soy fan de su música y ahí estuve, ahí me salió el fan porque pues no es, yo, no es un mundo de la música, ¿no? Del que yo normalmente estoy. Entonces ahí con Rosalía, hasta hice un TikTok con ella, este, con Raúl Alejandro. Ah, sí, sí, vi que no sé de qué eran los Grammys, vi el TikTok que estabas como haciéndola, el chicle, ¿no? El chicle, el... El tere, 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 tere. Y ahí, vamos a hacerlo. No, mames, o sea, güey, es el TikTok que tengo de más visualización, tiene 35 millones, güey. Sí, qué locura. Una locura, güey. O sea, dije, no querrás hacer TikToks conmigo, Rosalía, de aquí para el resto de mi vida. Qué cabrón lo que un, pues una broma empezó, o sea, acaba empezando lo que puede llegar a convertirse, ¿no? Sí, empezó a hacer un challenge ahí, parte como de una canción del bizcochito y como que el chicle, ya sabes, que ve, como que barre. Sí. Y dije, ah, pues si está ahí, la voy a entrevistar, porque me tocó entrevistarla. Dije, güey, rápido, oye, ¿podemos hacer esto? Ay, a toda madre. Sí. Aparte, soy muy fan de, de, soy muy fan de la gente talentosa, de esta mujer que escribe, produce su propia música, que es cantante, pero además lo más fácil para ella era haber hecho, cantar flamenco y de repente ella ha hecho una cosa, pues, en todo el mundo. Y me encanta esa gente, ¿no? Tan, tan creativa, tan inteligente, güey. Creo que eso, bueno, pues ahora sí que te hablo de creatividad, ¿verdad? Entonces, pues tú, ahora sí que es tu mero mole también y me identifico porque yo soy una persona que siempre estoy en constante crecimiento, en constante movimiento, soy una persona que siempre, desde que empecé, pues ya llevo un poquito más de 30 años de carrera. Acabo de cumplir 50 años, muy felizmente cumplidos. Sí, y cumpliste en septiembre, ¿no? En 8 de septiembre. Y te pegó la crisis, digo, no me quiero poner existencial muy rápido, pero te pregunto porque en Año Nuevo justamente estaba conviviendo con un amigo que este año cumple 50, tiene 49, y como que le entró esa, o sea, al final ya de la peda como que se puso un poco existencial por el llegar al hito de los 50, empezaba a decirle que, güey, pues ya, o sea, ya pasaron 60, 70% de mi vida. Exacto, 60, 70, dile a tu amigo que no sea tan negativo, espérate, yo siento que estoy en la mitad de mi vida. Con la tecnología no es algo descabellado. Exacto, no, obviamente sí, está uno un poquito más de la mitad, ¿no? La verdad, no, yo sí quiero unos 80, bien vividitos, 90 ya, así como López Tarso, estar al 100 todavía, que no se te vaya el avión, que todavía estés al 100. Entonces, lo que sea, ahora sí que, mira, yo creo que esas cosas yo ya he aprendido a fluir, güey, y no pensar en el futuro, y soy una persona que vive el aquí y el ahora. Ahora, me han sucedido muchas cosas en mi vida, como hace 5 años, estar en un hospital un mes y medio, yo entré por un dolor de estómago y acabé un mes y medio hospitalizado y 15 días en terapia intensiva sin saber qué iba a pasar con mi vida. Además, yo estaba en gira en Estados Unidos con Omar Chaparro, me acuerdo que dije, no, pues me van a operar de un dolorcito y en 3 días nos vemos, no, ¿cuál? 3 días, fue un mes y medio. Y cuando te enfrentas a algo así tan cabrón en tu vida. Pero que acabó siendo ese... Acabó siendo, o sea, una complicación de una operación de hace 15 años que me pusieron una malla de una hernia umbilical, o sea, una operación normal. Hice una... Cargué peso cuando hacía un reality de bailando por un sueño. Se me hizo una hernia umbilical, me salió una bolita, pues te operan y te ponen una malla, como que te ponen un parche a la llanta, como que te van a vulcanizar. Y entonces te ponen esa malla interna y a los años de esa malla, que yo ya ni me acordaba, pues esa malla lo que hizo, que el cuerpo la rechazó después de años, hizo una fibrosis, y entonces se hace cuenta que envolvió al intestino y hasta que lo ocluyó, o sea, lo paralizó. Por eso fue el dolor, fui a... ¿Te dolía mucho? Por mucho. Pensamos que era una apendicitis. Ya. Y ya me hacen una tomografía. Oye, ¿tú tienes algo ahí raro que se ve? Ah, sí, una malla que me puso... No, pues creo que eso es lo que te está causando. Entonces me hacen una operación por la paroscopía, que ya sabes que es... Que te hacen unos hoyitos nada más y casi, casi con la computadora te operan. Para despegarme todo eso del intestino, lo que se había formado, y ya. O sea, me iban a dar de alta en tres días. Entonces al segundo día, temperatura, temperatura, temperatura en el hospital, que me van a checar, y me dio peritonitis. Que es, para la gente que no sabe, pues es una perforación. O sea, se hace cuenta como si, para ponértelo así muy fácil, es como que se te pica la tubería de aguas negras de tu cuerpo. Ok. Entonces tienes un derrame en... Te sale toda la pinche. No mames. Y entonces te infectas, obviamente, y te da septicemia, y se te infectan los órganos y te mueres. O sea, la gente se ha muerto de una peritonitis. A mí me dieron tres peritonitis. Entonces... O sea, había tres agujeros. No, tres veces me operaron, porque, haz de cuenta, me operan la segunda vez, pero ya me abrieron. Porque la primera, como que el doctor dijo, vamos a ser como conservadores y no quiero ser muy agresivo, no te quiero abrir. Entonces me hizo la... Pero a lo mejor si me hubiera abierto desde un principio, pues hubiera sido lo mejor. Pero bueno, el hubiera no existe. El chiste es que él tomó la mejor decisión. Y ya en la segunda operación me abre, me hacen una... Haz de cuenta que traigo una... Haz de cuenta que di a luz, ¿no? Este... Y... Una tipo cesárea. Haz de cuenta. Y me operan. Entonces te checan dónde está la perforación del intestino. Te lo cocen. Y ya me cierran. Y a los tres días otra vez en el hospital. Como de broma, güey. Ya. Tres días después, otra vez dolores. Y sintiéndote la chingada todos los días. ¿Qué pedo? ¿Por qué no estoy...? Tres dolores, dolores. Acabé en coronarias porque tuve un... O sea, arritmia cardíaca, pero porque traía otra vez infección. Porque había otra parte del intestino donde se hizo otro orificio. Después de que ya habían cerrado, güey. Pero ¿por qué estás en los orificios? Por la primera operación de la malla. Por la primera operación que como despegaron todo lo que estaba... Entonces quedó como muy delicado esa parte del intestino, güey. Donde estaba la malla con el intestino. Exactamente. Entonces me operan por tercera vez. Me vuelven a abrir, güey. Ya me hubieran dejado un cierrecito nada más. Entonces me vuelven a abrir. Me vuelven a... Imagínate, tengo una foto, güey. Donde estoy... Obviamente me la enseñó el doctor. Y si ya después de tiempo se ve que está abierto mi estómago. Y están mis tripas de fuera, güey. Hay una foto de eso. Hay una foto de eso. ¿Y la viste? La vi. Y sí está, cabrón. O sea, es una foto... Ahora sí que una foto de mis intestinos, de mis entrañas, cabrón. O sea, sí está fuerte. Y como que también ver esa foto sí pone en otra perspectiva el tema de tu propia mortalidad. Totalmente, güey. Porque verte así es de que, a la madre, soy... O sea, como que normalmente te desapegas de las escenas de las películas en donde matan a alguien y ves al güey. Pero verlo así es, cabrón, soy igual de vulnerable. Sí, sí, sí. O sea, y saber que yo no estaba consciente porque estaba sedado. Y saber que me pude haber muerto. Sí. Y ya, güey. Se hubiera acabado ahí, se cierra el telón y va ahí, güey. Entonces, sí está fuerte. O sea, sí te pone en otro contexto y sí te pone en otra perspectiva de la vida. Por eso ahora veo la muerte de una manera diferente. Ya antes me daba miedo. Antes decía, no mames, no quiero ir a un velorio porque no quiero atraer. No quiero hacer mi testamento porque no quiero jalar. No mames, son puras creencias que tenemos nada más por miedo. Ahorita yo veo la muerte diferente y yo sé que vamos a... Voy para allá. Todos vamos para allá. Entonces, me hace vivir más intensamente el día a día como un milagro, güey. Sé que no sé cuándo me va a tocar, que ya me pudo haber tocado hace cinco años y no me tocó. Y por algo estoy aquí y así lo veo, ¿sabes? Como que estoy viviendo tiempo extra. Y qué bendición que a mis 50 y no a los 80, ¿sabes? Entonces, ah, bueno, pero ahí no acaba la historia. Me operan por esa segunda ocasión y ya me cortan 30 centímetros de intestino, que era... ¿30 centímetros? Sí, lo que estaba más dañado. Cierran y ya, entonces me dan de alta. Pero te cortan 30 centímetros, ¿sabes de cuenta que en una curva la cortan? La cortan y lo pegan, güey. Pero entonces ahora tu gestión es mucho más rápida. Yo pensé que iba a ir al baño más rápido. Ajá, es lo que te iba a decir. Antes hacía a las 8, ahora voy a las 7 y media, no, güey. No, igual, o sea, lo que pasa es que tenemos 7 metros, no sé cuánto de intestino, güey. Entonces, pues, me quitaron 30 y me lo pegaron. Pero ahí no acaba la historia, güey. Entonces, todo pensaría que ya acabó. Esa fue mi tercera operación. 30 centímetros es un chingo. Es un chingo. No sé que tenemos 7 metros. Sí, güey. Entonces, no, yo tampoco hasta que los vi enrollados afuera. Y ya me dan de alta después de un mes y medio. Después de 15 es estar en terapia intensiva, güey. Después de que hubo noche, una noche que no sabía si iba a despertar o no. O sea, un miedo de morirme, güey. Nunca me había, o sea, estás ahí. Aparte estás vulnerable porque estás con sedación. O sea, pero estaba consciente, ¿no? Estaba consciente y me acuerdo y me he hecho unos viajesotos. ¿Qué ayahuasca ni qué nada? Yo nunca he hecho ayahuasca, pero yo creo que eso es más cabrón que la ayahuasca. O sea, yo entre mi, entre, ya sabes, el medicamento, todo. Yo me acuerdo que yo sentí que estaba como en un Big Brother entre mi alucín. Yo decía, todos están actuando, todos son actores. Yo estaba conectado, me acuerdo, en terapia intensiva. Nada más oye, tit, tit, tit. Y cada ruido, todo se potencializa. Oyes gritos en otro cuarto. O sea, entonces. Y también pierdes noción del tiempo. Pierdes noción del tiempo. No sabes si son las 9 de la mañana o 9 de la noche. Porque después de 15 días de terapia intensiva, no sabes qué pedo. Entonces, yo me aventé unos alucines. Yo oía a mi mamá gritando. Yo decía, déjenla pasar. Me acuerdo una vez hablando con mi hermana. Le decía, dile mamá que no grite, que no llore. Que voy a estar bien. Y ella habría dicho, puta, este güey ya lo estamos perdiendo, ¿no? Este, no, ok, yo le digo. O sea, me habla bien porque mi mamá no estaba ahí. Yo, en mi alucín, yo creo que era mi, pues, mi madre, ¿no? Yo la oía como que estaba llorando, como que gritaba. Como que estaba pegando. Déjame ver a mi hijo. O sea, sí, me aventé unos viajesotos. O sea, tú creíste que tu madre estaba afuera intentando entrar al cuarto. Y que no la dejaban pasar. Órale. Y también luego, de repente, veía a los doctores pasar, a las enfermeras. Yo decía, todos son actores. Yo sentía que estaba en un Truman Show. Este, ellos están actuando. O sea, ellos piensan que me hacen tonto, güey. Son actores. O sea, todos están haciendo güeyes. O sea, sí me aventé unas cosas muy cabrones, muy locas. Vía gente, por ejemplo, Miguel Galván, que en paz descanse, el con el que hacía yo en la hora pico. Mi comediante que murió, pues, ya tiene como nueve años. Pues, fallecido, diez. Lo vi en una de esas, en uno de esos. Lo vi, o sea, en la cama de al lado del hospital. No había, yo estaba en un cuarto en una cama sola, pero yo lo vi ahí al lado. Y yo dije, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? Igual ya estaba yo ya, lo fui a visitar y regresé, güey. No sé, o sea, lo vi y me dijo, échale ganas, güey, va a estar bien. O sea, sí, me pasaron unas cosas muy fuertes, vi. O sea, hablé con Dios. Dios me dijo, güey, a ver, ¿quieres vivir? O sea, vas a regresar, pero quieres, o sea, hablé, te va a ir bien. Tú confía en mí, güey. Y ahí sí te puedo decir que no fue alucinante. O sea, yo ahí sí sentí una presencia muy cabrona. Y sí te puedo decir que sí lo vi, lo sentí, lo escuché. Y me dijo, tú confía, güey, tranquilo. No va a pasar nada. Sí estuvo fuerte. Entonces, mira. Sí nos suena, suena como una experiencia bien cabrona. ¿Viste la última película que se fue la de Iñárritu, la de Bardo? No la he visto todavía. Es algo similar a lo que tú cuentas. Pero qué cabrón, no mames. No, sí estuvo cabrón. Sí estuvo fuerte. O sea, sí la experiencia, sí. Y bueno, el chiste es que me dan de alta. A mí me ayudó mucho que yo llevo muchos años ya, como 15 años de que empecé en terapia con psicólogos. Y me ayudaba mucho. Tengo un trabajo terapéutico de un constante crecimiento y buscando una mejor versión de mi persona, crecimiento espiritual, personal, conciencia. O sea, y eso me ayudó también como a tener esa templanza, güey, de decir, todo va a estar bien. O sea, esa fortaleza, es decir, nunca me... A pesar que me dio miedo, pero hasta que llegó una noche, me acuerdo que dije, a ver, ya, güey. Tengo mucho miedo. No me quería dormir, no podía dormir. Me acuerdo que dije, fluye, güey. Me acuerdo que dije, a ver, si es mi momento, ya. Hasta me acuerdo que dije, Dios, aquí estoy. Yo quiero vivir. Si me toca, aquí estoy. Yo le topo. Pero yo quiero vivir. O sea, yo quiero rehacer mi familia. Yo quiero tener una mujer. Quiero tener otro hijo. Quiero... Me veo... Me veo... Quiero ver crecer a mi hijo. Entonces, pero ya. Ya me cansé de estar con esta tensión, este miedo. Aquí estoy. Lo que sea tu voluntad. Me dormí como... Si fuera guión de película, güey. Te lo juro que desperté al otro día después de este rendirme. Sí, claro. Y al otro día, todo empezó para bien, para bien, para bien, para bien. Y me cambiaron la trampa intermedia. Y empecé a mejorar. Y me dieron de alta. O sea, hasta que... Entonces, la lección para mí de todo esto es... Güey, hay cosas que uno no puede controlar. Solamente lo único que está en ti es cómo reaccionas, tu actitud hacia algo que te está sucediendo. No puedo controlar. No puedes controlar. Y yo que soy neurótico, obsesivo, güey. Controlador, güey. Entonces, fue... Por algo me tocaba vivir eso, güey. O sea, ahorita ya... Todo lo que me sucede en mi vida a partir de eso es por algo. Es por algo. Está bien, cabrón, eso. Porque uno... Ahorita lo comparabas con trip de ayahuasca. Yo nunca he hecho ayahuasca. Tampoco. Pero sí he hecho DMT, pero en una dosis muy... Que es como el... Se llama Shanga. Ok. Es como fumado. Digo, la verdad, yo en ese tema sí, yo creo que es lo más fuerte que iba a ser en mi vida. Como que lo palomíe. Pero con la gente que he platicado, que me platica, valga la redundancia, sus trips psicodélicos, es muy parecido a lo que tú me acabas de decir, güey. O sea, es una experiencia bastante similar en donde te confrontas con tu propia muerte. Totalmente. Y la liberación llega cuando te rindes ante la posibilidad de que tú no controlas todo lo que está a tu alrededor. Y a fin de cuentas, Dios es aceptar que existe una voluntad superior a ti. Exacto. Que le puedes llamar Dios o le puedes llamar lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero ese proceso de rendirte ante esa voluntad ajena a ti se vuelve liberador, ¿no? Y hay un... Y está bien interesante porque creo que el tema de la muerte está muy relacionado con el tema de la comedia. Y la comedia muchas veces se usa como catarsis para lidiar en estos temas serios. Pero se me hace bien interesante todo esto que me cuentas, güey. No, mames. Sí, fue una... Sí, haz de cuenta que fue un viajesote de ayahuasca o de... No sé, güey. Yo no lo he hecho ni... La verdad ni se me antoja porque ya después de esto, güey, es como si ya lo hubiera vivido, ¿sabes? Sí. Ahí confronté mi mayor miedo que yo tenía era con la muerte. Y ahorita ya digo, güey, aquí estás. Haz de cuenta como la película de este... ¿Cómo se llamaba la de cuando se muere Brad Pitt que lo atropellan? Es Jack... No, es Anthony Hopkins que hace la muerte, que se le aparece. Este... Black Jack, ¿no? Sí, es una chick flick, ¿no? Sí, sí. No, es... Sí. Sí. Bueno, el chiste es que... Sale cabrón, me la pinta en esa película. Empieza... Sí, que se me lo matan y es la muerte y se le aparece. Entonces, escuchar a ella... Aquí estoy, cabrón. Sí. Es como si te hablaran... Ey, soy yo, nos vamos a ver algún día. Yo antes me hubiera cagado, ahorita... Te digo... Meet Joe Black se llama, sí. Meet Joe Black. Sí. Jack Black, no. Meet Joe Black. Entonces, este... La neta es que sí, fue una experiencia muy cabrona. Ah, bueno, y no acabó ahí. Me dan de alta... Yo me acuerdo que justo viene el mundial... Me dan de alta dos meses antes del mundial de Rusia. Para esto yo ya había preparado mi participación en el mundial. Mi primer participación en un mundial haciendo comedia fue en 2014 en Brasil. Me llevó Televisa a hacer comedia porque Eugenio Derbez era la primera ocasión que ya no iba, güey. Yo antes iba como en el equipo B, digamos, era el titular Eugenio y yo me llevaban ahí como casi casi de reserva, ¿no? Y aquí fue la primera vez que Eugenio ya no va. Y me dicen, Adrián, ahora tú vas a hacer el estelar. O sea, de la comedia de Televisa, puta madre. Era un paquetote muy cabrón. Entonces, eso fue en 2014 en Brasil. Preparé mi sección que se llamaba Me Río de Janeiro. Este, con Adrián... De hecho, voy a Río el martes, güey. Ah, está, puta madre. Vos se tienen que falar muito bem. Eu falo. Eu falo. Hablas portugues. Mina Muler me está ensinando. Mina Muler es de Brasil. Mi esposa es de Brasil. Ah, ok, con razón. Ahí estoy. Y ahora mi hija que tiene dos años, mi esposa le habla todo el tiempo en portugués porque pues queremos, es la manera más rápida de que sean políglotas, güey. A los dos años el cerebro es un esponja, güey. Mi hija ya entiende perfecto portugués. O sea, habla español, pero le entiende portugués y de repente habla en portugués. Entonces, queremos que hable portugués, español, inglés, ¿no? Entonces, bueno, me voy a Brasil. Hago la comedia y gracias a Dios me fue a toda madre. Me fue muy bien. Hice muchos personajes nuevos. Ahí sale un argentino que tengo, el Chema Montes. Sí, subiste hace poco un video del mejor deportista. Ah, estamos con el mejor deportista. Y también con el Pío Guerrero. Aparte, el personaje me encanta porque es Chema Montes. O sea, se habla de un cierto tipo de argentino. No quiero decir que todos, ¿verdad? O sea, pero que es yo solo. Él le dice, la humildad es una virtud que solo tenemos los grandes. Entonces, está muy cagado. Entonces, de ahí surge. Me va muy bien. Y entonces, a lo que voy es que en 2018, pues, dice Televisa, queremos que repitas otra vez. Entonces, preparé. Este, preparamos todo, la producción con Memo del Bosque, que iba como productor, que fue el productor de la sección en 2014. Y empezamos a juntas y todo. Me pasa esto, pues, obviamente no vas a Rusia. Esto fue antes del Mundial de Rusia. Esto fue antes del Mundial. Entonces, no fuiste a Rusia. No fui a Rusia para hacer comedia, pero me dan de alta dos meses antes. Y me dice, me invita el señor Emilio Escarga, me dice, oye, pues ya no vas a ir a trabajar, ahora quiero que te vayas con tu hijo de turista. Y me invitan a Rusia, pero yo tenía dos meses de que estaba dado de alta. ¿Y batallas para caminar? No, ya, bien, bien. Todavía estaba dos meses. O sea, le pregunté a los doctores, oigan, ¿me voy o no me voy? Sí, pues, aparte todo débil, todo es compensado. Sí, güey, además, bajé 12 kilos. O sea, sí estuvo cabrón. O sea, sí tengo unas fotos donde me ves y sí dices, güey. Es moribundo, sí. Sí, me veo moribundo. O sea, sí dices, güey, este güey, no sé si la libre o no. Mi familia sí se preocupó mucho. O sea, sí había un miedo de que a lo mejor no la libraba, ¿no? Entonces, el chiste es que, pues ya, me dan de alta. Y les digo a mis doctores, me dijo, no te preocupes, cuídate la alimentación, pues es de intestino. O sea, yo estuve, todo el tiempo estuve con una, comiendo por catéter directo a alimentación parental, se llama, que es todo líquido. Y todas las proteínas, todo te lo meten en líquido, en la vena directamente, a un catéter que tienes ahí. Entonces, la verdad es que, pues, porque tu intestino está clausurado por reparación, ¿verdad? Entonces, el chiste es que me dan de alta y me dicen los doctores, ok, me dan luz verde y me voy con mi hijo. Aparte, cumplió 15 años mi hijo. Dije, pues, un viaje de 15 años, nos fuimos a, que somos súper futboleros además. Pues, todo pagado, invitado, pues, qué maravilla. No voy a trabajar. A Rusia, sí. A Rusia, nos vamos a Rusia. Yo dije, bueno, me llevo a mi personaje, al Vítor, ¿no? Este, por, y al Chema Montes, igual en una de esas, me dice, oye, pues, si quieres ir de invitado un día, nada más, pues, estaría padre, ¿no? Ah, órale. Entonces, ya me llevé. Entonces, vamos a ver, me acuerdo que fuimos a ver México-Brasil, fuimos a ver varios partidos. Y cuando regreso de ese viaje, me voy a Acapulco. Y en Acapulco empieza un, llego, fuimos a comer un pescado, un poquito condimentado, que me habían dicho que... Andabas en la línea ahí en esa pesca. Cuidado con los condimentos. Y cuando regreso de comer en Acapulco, un dolor. Después, te hablo de dos meses y medio de la última, de que había sido dado de alta, de que me había ido a Rusia, de que me dijeron que me cuidara. Me cuidé dentro de todo, pero la verdad, no al 100. Llego al departamento. Me empieza un dolor. Dije, no, no, no creo. Y entonces, dolor, dolor. Ya no se me quitaba, dolor. Se me suba el hombro el dolor, güey. Ah, cabrón, no mames, de estómago, puta madre. Le hablo al doctor, me dice, a ver, tranquilo, párate. No puedo parar. O sea, del dolor, ya no podía pararme. Llegó una ambulancia por mí. Para no hacerte el cuento largo, no dormí en esa noche. Estuve en un hospital de Acapulco. Y me dijeron, ¿sabes qué? Güey, como me estás diciendo, y se te subió al hombro, a lo mejor puede ser otra vez, otra perforación de, o sea, de tu intestino. Y yo, no mames, no, no, como. Bueno, me llevan en ambulancia desde Acapulco hasta México, porque habían visto, a lo mejor, una ambulancia aérea. Era más rollo. El chiste es que... ¿Cuánto dura el viaje de Acapulco a México? Tres horas. Tres horas. Y pues, ambulancia. No mames. Y ya el doctor, hablando con los doctores de Acapulco, mi doctor de México, pónganle esto y esto, métanle. Me pusieron morfina, güey, por el dolor que traía. Entonces, me vine, me dio sedado esas tres horas en ambulancia. Mi hermana se vino ahí con los de la ambulancia. Mi mamá se quedó con mi hijo y mi sobrino en Acapulco. El chiste es que llego al hospital en Ciudad de México, me hacen estudio peritonitis. No mames. Yo dije, no, no mames. No puede ser. O sea, te cae. Me dice, te tenemos que operar otra vez. O sea, después de dos meses y medio, que ya había estado un mes y medio, que ya estaba 15 días en terapia, que ya había... Que yo ya pensé que ya... Ya la habías operado, claro. Ahí sí me dio todavía más miedo porque yo dije, ¿será que nunca me voy a quedar bien? O sea, ahí es el temor de, ya no voy a quedar bien nunca. ¿Será que ya...? ¿Qué pedo? O sea, y me... Pues, ¿qué haces? Pues, confiar, güey. Vámonos. Me tengo que operar, me tengo que operar. Y me operan por una cuarta vez. Es que si ya cuatro veces ya dices... Cuarta vez, güey. Me abren otra vez y era otra peritonitis. Ya... ¿Pero en el mismo lugar de antes o salió otro...? No, en otro... O sea, ¿sabes qué pasó? Que se inflamó mi intestino por el alimento. Y entonces, haz de cuenta como si fuera un globo, no sé. Y entonces, en partes que estaban todavía muy delicadas, que estaban a lo mejor cicatrizando y todo... O sea, en la conexión entre... Se hizo perforacioncita. Ya. Madre, es que... Puta. Sí, a lo mejor en la conexión, o sea, pues me operan y ya ahí estuve nada más 15 días. Que sigue siendo un chingo. Que sigue siendo un chingo. O sea, digo, nada más, pero güey, son 15 días. Y afortunadamente eso fue en julio del 2018. O sea, ya casi 5 años y ya, nunca más. Aquí estamos. Qué chingón. Viviendo secoleando. Me cuido. Este... Cuido mi alimentación. Ya puedo comer un poquito más, pero no me paso de lanza. ¿Cuánto es el tiempo crítico en la operación que te dicen de que güey, aquí cicatriza de tal a tantos meses? No, pues no me dijeron, me dijeron, o sea, los primeros meses es lo más... El chiste es que sí estuvo cabrón, pero mira, efectivamente no es que yo iba a quedar mal. O sea, yo hasta pensé, porque mucha gente, imagínate, ya no les vuelve a pegar el intestino y les tienen que poner una bolsa para que hagan, se llama colostomía, para que hagan el baño ahí, güey. Y yo, en algún momento, ¿qué será que me va a pasar esto, cabrón? No mames, o sea, yo quiero ser muy cagado en mi vida, pero no así, ¿no? O sea, no mames. Entonces, está cabrón, el miedo, la angustia, la incertidumbre. Y ahorita ya, 5 años, digo, ya la libramos, ya, obviamente me cuido, te digo, pero ya, ya 5 años, ya me dice el doctor, no te preocupes, mientras tú tienes una vida saludable, balanceada, no te pases de lanza, cuides tu alimentación y todo, no vas a tener problemas ya, de que en adelante. Y sí, me imagino que sí lo sentiste como un hito, o sea, como un antes y un después de tu vida. Totalmente. ¿Cambiaron, aparte de los hábitos alimenticios, cambió otra cosa? Cambió los hábitos alimenticios. De por sí, yo ya venía, yo ya me cuidaba, ¿eh? O sea, cuando me pasó esto, no creas que yo venía de, o sea, aparte, me dijo el doctor, si hubieras sido obeso. Sí, sí, sí. No hubieras librado, o sea, te hubieras quedado, güey. O sea, aguantaste toda esta chinga, todas estas operaciones, porque traías muy buena condición. Y además, también mentalmente, ya venía con un trabajo previo que sin saberlo iba a ocupar ahí, ¿no? Y me visualizaba sano, cosas que de repente leía, decir, güey, a ver, cómo me quiero ver para que tu mente, porque tu cuerpo no sabe si es futuro o es pasado lo que estás pensando. Eso me encanta desde, aparte que yo empecé a, hay varios libros que me han cambiado la vida, pero uno fue El Poder de la Hora. Y otro que es, en inglés es The Untethered Soul, El Alma Sin Ataduras, se llama, que es un best-seller, que es La Liberación del Alma. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú eres consciente de tus pensamientos, dejas de ser preso de tus pensamientos. O sea, cuando tú concientizas cada pensamiento que traes, pues no te enganchas y no te afectas, porque muchas veces estamos en el gimnasio, estás bañándote y estás pensando en algo que ya pasó y te estás agobiando y le estás mandando un pinche madrazo de toxinas a tu cuerpo, de sustancia como el cortisol, güey, que es la sustancia que genera el estrés, de algo que nada más está pasando en tu mente, güey. Y tú no sabes, o sea, tu cuerpo está preocupándose y no sabe que eso ya pasó hace cinco años. O estás en el futuro y estás agobiado, angustiado por algo que todavía no pasa más que en tu mente, y también tu cuerpo ya le pusiste una chinga. Entonces dices, güey, no, espérame. Eso está bien interesante porque uno, es este concepto que como tú mencionas, de que tú no eres tus pensamientos. O sea, tus pensamientos son como una especie de nube que de repente puede pasar por tu mente, pero si las dejas pasar, pasan. O sea, son nubes. O sea, es algo ajeno a ti. Y lo que tú controlas es cómo reaccionas ante ese clima que le llega a tu mente, ¿no? Como que es tía de distanciarte un poco de las ideas que tú tienes y de lo que tú haces con esas ideas. Totalmente. Es como echarte un paso atrás. Este libro lo que te dice es, y se los recomiendo a la gente, el alma sin ataduras. Dice, tú no eres tus pensamientos. Sí. Tú no eres tu mente, güey. Tú eres el que escucha tu mente. Tú eres el que está detrás. Tú eres el ser que está escuchando esa vocecita interior que todo el día te está chingando. Vales madre. No eres tan chistoso. No eres tan creativo. No estás tan guapo. Esa vocecita que te dice, no, güey, mándale a la chingada, vieja, está loca. Tú eres el chingón. O sea, esa voz, ese ego, esa voz es la que le hacemos caso, güey. ¿Por qué le vamos a hacer caso a esa voz que nos ha dicho pura mamada? O sea, ¿por qué le voy a seguir haciendo caso si lo que me ha... Es como si fuera un amigo. Es como si... De hecho, hay un capítulo que es tu compañero de cuarto. Como si fuera un roomie. Es esa voz. O sea, a ver, güey, te voy a hacer caso a ti. A ver, si veo que no te está yendo bien. Es como si un amigo te estuviera diciendo, mira, hazle así, Roberto, para que tengas un podcast exitoso. Y tú lo ves y dices, güey, no mames. O, ¿no? Sí, está chistoso porque, bueno, digo, todo mundo reconoce la imagen del personaje en una caricatura que tiene un diablito y un angelito, ¿no? Ándale. Bueno, eso está basado, a mi entender, al aparato psíquico de Freud. Que Freud dice que son tres personas que están en constante guerra. Que realmente son dos y tú estás en medio. Está el ello, que son todos los impulsos, carnales, todas las decisiones de placer a corto plazo que están manifestadas en el ello. Y luego está el superyo. Que el superyo es esta vocita que te dice, tú deberías comportarte de tal manera. O, ¿qué pensaría tu papá? Es como este güey dentro de ti que encapsula todas las construcciones morales que a todo largo de tu vida te han impuesto. Totalmente. Tú eres la vocecita. Tú eres el güey que está de intermediario entre esta guerra, entre los placeres y lo que deberías hacer. Pero tú no eres ninguna de las dos voces, güey. Tú eres el que toma la decisión y el que intermedia las dos figuras, ¿no? Por eso Freud es Freud. O sea, creo que está muy bien explicado. Y cuando yo leí Freud, o sea, no entendía muchas cosas. Aquí de repente leo este libro y digo, güey, me lo hicieron más digerible. O sea, tú no eres esa voz. Tú eres el que está escuchando esa voz. Entonces, si no eres consciente de que no eres la misma persona, pues obviamente estás enganchadísimo a todo lo que te está diciendo. Y tomas decisiones con esa pinche voz y tomas decisiones abruptas porque estás como si estuvieras drogado, güey. O sea, entonces cuando se te baja ese rojo, ¿y qué hace este libro que te dice, güey? Sé consciente, güey. Es como si estuvieras en la noche en la oscuridad y hay una pinche presencia que te está chingando y te está dando miedo. Y lo único que tienes que hacer es prender una lámpara y alumbrarla. Así es esa voz, ese pensamiento. Entonces, es alúmbrale. ¿Y cómo la alumbras? Pues siendo consciente. Entonces, entre más veces estés consciente, ah, cabrón, ya me fui al futuro. Ah, ya estoy en el pasado. Cada vez te regresas al presente, al presente, al presente. Si lo haces como un deporte, como un gimnasio, güey, como un músculo que tengas que estar practicándolo todos los días, vas a sufrir menos. Eso de... O sea, es una manera muy curiosa también de definir incluso un ataque de ansiedad porque un ataque de ansiedad muchas veces es una disociación temporal. O sea, tú estás en una situación, ves algo que te recuerda a lo que te sucedió en el pasado y ese disturbio temporal de acordarte de lo que te pasó en el pasado genera el ataque de ansiedad porque crees que te va a pasar lo mismo. Cuando tienes que estar consciente que no necesariamente tiene que pasar lo mismo y ya no estás en esa situación. Totalmente. O en el futuro, te vas al futuro. Puta madre, voy a decir... Y te voy a dar un ataque. A mí nunca me ha dado un ataque de ansiedad, pero tengo amigos, tengo gente que le ha dado pánica, ataque y todo. Y todo tiene que ver con lo que tu mente te está diciendo, güey. Tú ya te moriste. O sea, me voy a morir, me voy a morir. Se me está acabando el aire. Qué pedo. Mi corazón, a ver, me lo toco. Ay, cabrón, ay, cabrón. Y tú mismo te empiezas a meter en una bola de nieve, güey, que nada más está pasando en tu cabeza, güey. Y tú solito, obviamente, te empiezas a... Se te empieza a faltar el aire, pero porque tú te estás provocando esa tensión y obviamente te vas a sentir mal y obviamente vas a llegar un momento en que te vas a desmayar o vas a necesitar que alguien te dé oxígeno o algo, pero todo te lo provocaste, güey. Y qué cabrón que a veces no te tiene que dar el panic attack. O sea, a veces traemos esa pinche ansiedad sin que te dé un panic attack todo el día y no nos damos cuenta, güey. Te digo, en el tráfico o en la regadera. Entonces, me encantaría que en todas las escuelas, así como hay una clase de música y una clase de educación física, hubiera una pinche clase de psicología donde te enseñaran a ser consciente de tus pensamientos para que no hubiera tanta depresión. O sea, está cabrón. Y luego, en ese sentido, en el tema de, por ejemplo, el ataque a ansiedad, volteando a ver hacia el futuro, muchas veces tienes estos miedos, pero si tú no los delimitas o los piensas, como que se quedan estas abstracciones que te generan ansiedad. Pero cuando, por ejemplo, conectándolo con lo que te pasó y tu experiencia en el hospital, y por eso este rendimiento ante la muerte se vuelve tan liberador, porque cuando te pones a ti mismo en la situación de lo peor que te puede pasar, que es que te mueras, y dices, ¿sabes qué? Incluso aunque me muera, pues bueno, no depende de mí, no lo controlo, te genera un release. Y por eso hay un ejercicio que usaban los estoicos que se llama premeditario malorum, que era, imagínate lo peor que te puede pasar, ponte a ti mismo en una situación y encuentra una manera de estar bien con ello. Porque una vez que ya te pones a ti mismo en la peor situación que te puede pasar y te das cuenta que no depende de ti si pasa o no, te libera. Claro. Y ahí te das cuenta que no puedes controlar, absolutamente nada más que tu reacción. O sea, algo que me decía el doctor, me acuerdo que me dijo, oye, te felicito porque eres muy buen paciente. Y yo así como, sí, paciente, pues por eso se llama paciente, viene de paciencia, o sea, es la, o sea, es como ser paciente, ser, tener templanza, es, güey, dice, he tenido pacientes que han estado aquí, que han estado no en una situación tan grave como la tuya con cirugías tan seguidas, con, y se ponen de malas, están encabronados, este, ah, puta madre, carajo, ¿cuántos días voy a estar, doctor? A ver, es que tengo que hacer esto y la chingada, ta, ta, ta. Güey, y tú en todo este mes y medio que, o sea, en todo el tiempo que estuviste, nunca te vi mal, cabrón, o sea, me vi mal, sí me vi mal físicamente, pero emocionalmente, nunca dije, ay, cabrón, o me enojé, no, me dio miedo, me dio miedo, me sentí vulnerable, me sentí, pero nunca, nunca, nunca me encabroné, nunca, ay, puta madre, ¿por qué a mí me está pasando, cabrón? O sea, entonces, creo que ese aprendizaje ahora lo llevo a cualquier cosa que me pase en la vida, ¿sabes? O sea, imagínense, ahorita me van a poner mal por algo, porque me dejó un avión, o porque, este, no salió un trabajo como yo quería, o porque alguien habló mal de mí, ¿tú crees que me voy a gobear si ahorita leo un comentario en Instagram de, pinche pendejo? O sea, pues claro, no me va a afectar, ¿por qué? Porque, güey, cabrón, o sea, estoy más allá del bien y del mal, o sea, ahorita yo, trato de vivir feliz, güey, ¿tú crees que me voy a pelear con mi esposa ahorita por ganarle una pinche discusión, güey? Claro que no, ya lo hice muchas veces y no me trajo buenos resultados, ahorita quiero ser feliz, güey, quiero fluir, gozar a mi hija de dos años, a mi hijo de 19, mi trabajo, mi mujer, güey, o sea, vivir tranquilo, güey, vivir en paz. Sí, también estas experiencias obviamente son un reset a las prioridades de tu vida, y tener una experiencia así, y dices, ay cabrón, pues a lo mejor lo que tú ves, y yo este año, o el año pasado, perdón, tuve una realización así un poco similar en el sentido de que mis últimos tres años fueron clavarme 100% en este proyecto, y era todo 100% vida profesional, y clavarme 100% en conocer y trabajar, y de repente te empiezas a dar cuenta que descuidas a tu familia, y la gente ya no está ahí, y de repente se mueren, y dices, ay cabrón, o sea, o sea, o sea, porque tienes esta idea, o cuando menos yo la tenía, de que bueno, trabajo tres años, y en tres años, pues regreso, y van a estar todos aquí, nadie te garantiza eso, güey. Nadie te garantiza absolutamente nada, güey, o sea, parte de esta conciencia, este crecimiento, y de esta, pues sí, madurez de alguna manera, que me dio todo esto, que me ha dado todo lo que, todas mis vivencias, pero sobre todo esto, que hablamos de lo del hospital, y las operaciones, o sea, es de ver la muerte de cerca, es güey, a qué le voy a, o sea, de aquí en adelante, esto, este tiempo que estoy viviendo, lo estoy viendo como un regalo, como un tiempo extra, ¿no? Ya me debió haber tocado hace cinco años, no me tocó, me dijeron, quédate, pero, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? O sea, ahora lo que hago es, a ver, ¿en qué lo voy a ocupar? O sea, me he vuelto un poquito más, o mucho más selectivo, tanto en amistades, tanto en gente con la que estoy, tanto en que, ¿a qué le presto atención? ¿A qué le presto interés? ¿A qué le presto mi energía, güey? Cuido mis, o así como, elige tus batallas, ¿no? O sea, güey, yo soy actor, soy comediante, güey, me dedico a dar luz, a dar risa, a hacer feliz a la gente, que se le olvide por un rato sus problemas, pues, obviamente, mi, 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 materia prima es mi energía, güey, entonces, la voy a andar desperdiciando, güey, a lo güey, no, es mi tesoro, entonces, ahorita ya la cuido, y, y, y este equilibrio del que hablas, que a veces es todo mi trabajo, no, ahorita es mi, mi familia, güey, los que estuvieron ahí cuando me estaba muriendo, ¿quién era? Mi familia, no estaba, mucha gente que yo pensé que iba a estar, no estuvo, ¿sabes? Entonces, y otros que pensé que no, ahí estaban, entonces, dices, güey, entonces, hay que darle el valor y cuidar a la gente que realmente vale la pena, y por eso ese equilibrio es bien importante, y todos, ¿para qué esperas a que te pase algo? ¿Para qué esperas a que te dé un infarto? ¿Y para qué esperas a que te estés en terapia intensiva? ¿O a que algo malo suceda para tomar esa conciencia, güey? Sí. Es que también es difícil aprender en cabeza ajena, y en retrospectiva si dices, no mames, pues me hubiera enterado de esto antes, ¿no? Porque también, ahorita que hablas de la felicidad y el éxito, también es como una graduación de la definición, ¿no? Porque en un principio y cuando empiezas en esta carrera, y más en una carrera como la tuya y como la mía, que depende mucho de la gente, que es el entretenimiento, pues tu métrica de éxito muchas veces es cuánta gente me vio, qué papeles agarré, o sea, es una métrica muy relacionada al éxito y al número, y una vez que llegas, que a ti te ha tocado llegar, o sea, pues digo, has estado en Laura Pico, estuviste en Big Brother, estuviste en 100 mexicanos, dijeron, has tenido ese éxito comercial, una vez que lo obtienes, la definición de éxito empieza a cambiar, y empieza a considerar no solamente los números, sino también otras cosas que no necesariamente tienen que ver con solo los números, empiezas a construir una definición de éxito más balanceada de cosas cualitativas y cuantitativas, oye, a mí me gusta pasar tiempo con mis hijos, con mis papás, con mi familia, bueno, eso no necesariamente va con esta métrica de éxito comercial, pero para mí es importante, y generas estas definiciones híbridas que ya no van con la definición del éxito convencional, con la que empiezas, que también es necesario empezar así, porque a fin de cuentas tienes que tener tu colchón y tu carrera para poder pensar en otras prioridades, o en otras necesidades como diría Maslow, pero sí tienes que cambiar eventualmente esa definición y hacer cosas que no necesariamente vayan atadas al dinero, a la cuenta de banco, a la cuenta de banco, güey, ahorita yo, güey, a ver, yo quiero disfrutar a mi familia, obviamente quiero seguir trabajando porque es lo que me apasiona, tienes que hacer algo que te apasione, y te da significado a la vida el trabajo, totalmente, yo soy muy afortunado porque creo que soy una persona que siempre estoy arriesgando, intentando hacer cosas diferentes, o sea, no me quedo en, o sea, a lo mejor mucha gente diría, güey, tú tienes un personaje como el Vítor, que es popular, lleva 20 años, güey, desde que empezó en la televisión, exitoso, le va a poca madre, o sea, yo podría vivir del Vítor nada más, y digo, no, espérame, yo, a ver, yo quiero más, yo estudié teatro, yo dije, yo quiero mostrar que soy actor y que, ok, así como hago el Vítor, pero también puedo hacer a otro, y puedo hacer a otro, y a otro, y a otro, entonces, ahora, no nada más tele, bueno, teatro, teatro, yo empecé, es mi carrera teatral, yo empecé en el teatro, me hice famoso en la tele, pero yo ya llevaba 10 años haciendo teatro, desde la Compañía Nacional de Teatro, hice mucho teatro clásico, trabajaba, iba, llevaba una compañía, y llevábamos teatro a las escuelas de gobierno, entonces, les llevábamos teatro clásico, y las gente ya me aventaron cacahuatazos, tortazos, ese, o sea, de todo, ¿Tomate no te tocó? También, 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 sí, y Coco, yo siempre me he preguntado, ¿cómo llegan los tomates al teatro? O sea, ¿cómo los llevan? ¿Los traen en la bolsa? No, no, me aventaron, pero en las escuelas, no en el teatro, porque íbamos a Los Patos, y ahí sí, me tocó, no sé si era, yo creo que era un manzanazo, porque me dolió más cabrón que un tomate, entonces, el público de las escuelas es bien difícil, imagínate los chavitos de la primaria, tú, haciendo bodas de sangre de García Lorca, una tragedia, y los chavitos de güey, no mames, o sea, qué hueva, ¿no? Sí, a mí me tocó esa experiencia con giras de conferencias, que de repente ibas a escuelas, y pues los niños no querían estar en esa conferencia, y yo también estaba bien chavito, y estaba como que viendo a ver qué pedo, y eran públicos, a mí me tocaron muy difíciles, y algunos no, obviamente algunos muy buenos, pero eran los más impredecibles. Totalmente, a mí me tocó estar en un show, me acuerdo en la Ibero, de León, Guanajuato, cuando me llevaron a hacer show para la graduación de los chavos de la Ibero, de la, era de la prepa la graduación, y voy con mi personaje que tenía, que fue con el que empecé en la televisión, que es un policía de tránsito, que se llamaba Poncho Aurelio, un policía que me hice, me empecé a hacer reconocido en la tele con ese personaje, que me llevan con Poncho Aurelio, y voy con los chavitos, ya medios pedos, ya, güey, me empezaron a aventar hielazos. No mames. Y yo así, a ver mi joven, no sé qué tanto, que le decían, pasca, mis jóvenes, les pido respeto para la autoridad, traía casco, bendito Dios, que era un policía motociclista con casco, porque si no traigo casco, si me descalabra, si me dio uno en el casco. No mames. Mis jóvenes, al principio yo quería seguir como improvisando, mis jóvenes, les pido respeto, la autoridad, mocos, a ver mi joven, no me aviente, pa, pa, a la chinga, me fui, güey, me salí, y yo así, no mames, me están aventando, y me acuerdo que este güey, me dijo, a ver tranquilo, salió a hablarse, a ver jóvenes, les venimos a traer este show, es un comediante que viene a entretenerlo, así, y ahí salí yo ahí, bueno, casi, casi de, a fuerza güey, porque tenía que terminar el contrato, me faltaban creo que 20 minutos todavía de show, pero bueno, ahí podría haber una excepción de que te estaban agrediendo, ¿por qué te subiste otra vez? Pues porque dije yo, yo soy de teatro, entonces yo tengo que acabar la función, ¿no? Este, y si acabamos y ya, pero, como esos me han tocado, me quisieron madrear en una fiesta, yo hice muchas fiestas, yo hice muchos shows de comedia, con personajes en casas, traje mucho para la comunidad judía, hice, desde que hacía show de payaso, pero después hacía shows de adultos en casas, entonces, me contrataban mucho en despedidas de solteras, en despedidas de solteros, o sea, me, me quisieron madrearme, un güey, tenía, tenía, tenía un personaje de mujer, que llegaba a las despedidas de solteras, y de solteros, ¿cómo se llama ese personaje? no, no tenía, esa señora no tenía, no tenía nombre, realmente, era la tía, o sea, le ponía el apellido, de la, haz de cuenta, yo, como trabajé mucho en la comunidad judía, era la tía de Sara, o la tía de Rebeca, o la tía, la tía de la que, de la novia, que, entonces, me pasaban información, le gusta esto, el novio se llama tal, se van a ir a tal lado de luna de miel, entonces, me daban, pues, mis bullets, y yo hacía mi, mi rutina, en base a eso, entonces, mi amor, ya sé que te vas a ir a, vale, y no sé qué, y yo, soy tu tía, y no me ibas a invitar, pero a ver, muchachas, siempre se avergüenza, y les voy a dar un consejo, pero yo llevo cinco divorces, entonces, les hacía toda una rutina, y se cagaban de risa, imagínate yo de mujer, güey, este, y luego iba a las despedidas, los solteros, oye, cómo que, dónde está, Isaac, cómo que te vas a casar, y esto que traigo en el vientre, y el güey, y una vez, me quiso madrear un güey, yo era medio pedo, medio homofóbico, y yo así, no, chingato, y se me va a los madrazos, y yo corriendo con mi vestido de mujer, a ver, lo detuvieron, güey, es un comediato, no, sí pasé unas buenas, unas buenas experiencias, pero, finalmente, pues eso es lo que te, lo que te curte, ahora sí que los pinches madras, no la chinga, y eso, te hace, güey, ese bagaje, la neta, no todo el mundo ha tenido esa oportunidad, de tener, ahora sí que jugar en llano, como dirían los futbolistas, jugar en pinche, ahorita ya juego en cancha empastada, y en el pinche Bernabéu, pero jugar en la, en las piedras, en la calle, en las, o sea, está cabrón. Que a fin de cuentas, también la comedia, se vuelve esta manera, en donde, tú de chico, y muchos comediantes de chico, gravitan, hacia una manera, en donde ellos pueden generar, tanto atención social, ¿no? Sí. Y, y, performear, o, como, actuar en estos públicos, hostiles, se vuelve como el extremo de esa prueba, porque tienes que, es un problema que tienes que saber resolver, ver, y cómo genero atención en esta audiencia que, que, es que, es como saber manejar la crisis, ¿no? O sea, es un momento de, ahí es, si puedes con eso, vas a poder con lo bueno. Es como esta frase que dice, que un marinero experto, no se hace en un mar en calma. Exactamente. Tienes que ir a los putazos, para, para blindar todos los huecos potenciales, que puedes llegar a tener. Ya sabes, ya sabes, ahora sí que, cuando se ponga difícil, ya sabes resolver, wey. Entonces, a mí me tocó, pues te digo, pasaron 10 años de shows, de teatro, de shows de payaso, de shows de, de, de eventos privados, wey, llegué a ir hasta sinagogas, a Bar Mitzba, a hacer show, wey. Entonces, hazlos reír, y de todos los, o sea, o en empresas, gente de mucha lana, wey, dueños de las agencias automotrices, y ahora verlos hacer, cuando están acostumbrados a viajar, a ver todo, y aparte, llegaron wey que ni conocían, porque en ese entonces, ni me conocían, y, y, hazlos reír, era, era como un pinche toro, ahora sí que, a torear, y pa, pa, hasta que al rato, empezaban a oír las risas, las risas, las risas, y ya, ya las tenías aquí, decían, ándele, que no iban a reírse, cabrones. Sí, la satisfacción que te da parte, también el, el cambiar el mood de la audiencia, de indiferente, a que se empiecen a reír, y estar enganchados, es bien satisfactorio. Totalmente, aparte, porque como yo me hice con público de niños, desde show de payasos, yo decía wey, para mí el público más cabrón es el de los niños, ¿por qué? Porque los niños les da hueva, y se paran y se van, no, no son polaide, me voy a quedar a que acabe el show de payasos. No quiero ser que se sientan mal, no quiero ser groseros, no mames, se van. Entonces yo decía, los tengo que entretener, pero me acuerdo que nadie me dio un curso de ventas, ni de mercadotecnia, pero yo decía, a ver, pero tengo que entretener al niño, pero tengo que entretener a los papás, porque esos weyes son los que me contratan, los que pagan. Entonces yo lo que hacía, era hacer reír a los niños, y hacer reír a los papás, wey. Entonces, ay, el payasito este, no se fue con los niños ahí por allá, y no, yo jalaba a todos, ahora sí que a todos, ¿por qué? Porque yo quería hacer reír al papá, que era el que me iba a contratar, o al amigo del papá, que me iba a contratar a la siguiente fiesta. Entonces, me empecé a hacer de mi público, y eso lo aplico ahora, ¿no? Yo trato de siempre ser como muy universal en mi gama, en mi rango, en mi target, ¿no? O sea, tratar de hacer reír al A, B y C, wey. O sea, trato de siempre ser como, porque si nada más te segmentas, chingues, este es mi estilo, que si soy, así soy, y los que quieran, no, wey. O sea, yo sí creo que, sin perder tu esencia, obviamente, no queriendo caerle bien a todos, y cambiando tu esencia, pero sí tienes que pensar en que, entre más, a más gente le llegues, y más gente se siente identificada con tu comedia, porque la comedia es identificación, catarsis es, ¿por qué se ríe la gente? Porque se identificó con algo. Es una catarsis, wey, no mames, es cierto, qué cagado. Entonces, entre más gente se identifique, entre más, hablando, si fuera un producto, entre más les guste tu producto, pues cabrón, vas a tener más trabajo, vas a llegarle a más personas. Y también es un reto para ti, como comediante, como creativo, como artista, el cambiar de formato, por así decirlo, y seguir identificando tu voz, ¿no? Porque encuentras tu voz, esa es tu voz, o sea, cuando, porque, pues es muy difícil sacar un estilo, si siempre estás haciendo lo mismo. Ya cuando empiezas a experimentar con más cosas, dices, bueno, mira, esto que no tiene nada que ver con esto, se parece con esto, y en eso, o sea, en esa, en eso que se parece, muchas veces se encuentra la voz del creativo, ¿no? Totalmente. En, en cambiar de formato y encontrar similitudes en cosas que aparentemente no la tenían, porque esas similitudes son precisamente tu estilo, güey. Totalmente. Son esos atajos que tú tomas que a lo mejor alguien no tomaría. Y mira, dices algo muy, muy, muy importante para mí, que es cambiar de formato, o sea, diversificarte, o sea, yo lo que he hecho en estos más de 30 años que ya llevo, güey, más de 30 años de carrera, güey. Tienes más de carrera que yo de vida, Fíjate, ¿cuántas veces tienes tú? 30. Madre. Me sentí un viejo, podría ser tu padre. Oye, güey, sí, cabrón, o sea, más de 30 años, o sea, mi esposa y yo tenemos la misma edad, ella de vida y yo de carrera. Ok. Sí, ella tiene 31 años de edad, mi esposa, güey, o sea, por eso le digo, mi amor, tenemos la misma edad. Oye, pero sabes que, dices algo que para mí ha sido clave, cambiar de formato, o sea, ¿en qué ha sido clave? En que yo soy una persona que siempre, desde que empecé, me he diversificado, no me gusta quedarme, siempre me gusta expanderme, cambiar de formato, o sea, yo, show de payaso, ok, un rato, yo sabía cuando hacía show de payaso que era pasajero y que venía algo mejor, y luego show para adultos, güey, y luego el teatro, pero ahora la tele, y yo decía, puta, es que tanto estudiar para nada más, sepan que soy poncho abrero, el policía, no, güey, yo quiero un programa, voy por un programa donde me dejen hacer más personajes, pum, la hora pico, y empiezo a hacer más personajes, y luego el Víctor, más, es madrazo, y hago, conduce su propio programa, 100 mexicanos, y puta, llegó un momento en que me ofrecieron más, o sea, yo decidí hace tres años, me acuerdo que me sentí con el ejecutivo de la empresa, le dije, oye, Adrián, es que es muy exitoso, y le sigue yendo bien hasta en las repeticiones de 100 mexicanos, la gente lo sigue viendo, y le dije, es la última. Ya terminó 100 mexicanos. No, terminó hace tres años. Hace tres, en 2019, en 2019 yo hice la última temporada, ¿por qué la hice? La última, porque decidí hacer la última. O sea, yo tomé la decisión de hacer la última temporada, ¿por qué? Porque para mí ya, ya, ya se había cerrado el ciclo, ya me había dado lo que necesitaba, ya no había para dónde irme, ya, ya sentía como que ya necesitaba otra cosa, güey, y a mí si algo, ahorita, hoy más que nunca es, güey, si voy a hacer algo, tiene que apasionarme, y si no, mejor no lo hago. Ahorita ya tomo la decisión, muchas veces hice cosas que no me gustaban, pero por necesidad, porque no había de otra, ahorita ya, no es que me sobren, simplemente ya puedo darme ese lujo de decir, güey, ya no me estoy sintiendo bien, siento que ya me estanqué, güey, y le dije al, me acuerdo al directivo, pero Adrián, es que mira, güey, te pagamos, güey, yo lo sé, y créeme que es muy tentador tu oferta, porque cabrón, no soy millonario, pero ya no, ya, güey, ya sentí que di lo que tenía que dar, ya, entonces cerré ese ciclo, en, después de casi 10 años de hacer, una, otra, otra temporada, y otra temporada de 100 mexicanos, igual viene una serie, de las más exitosas mexicanas de comedia, Nosotros los guapos, donde hago al Vítor, con Albertano, Madrazo, y los chavitos, no sé, no sé que tenía esa serie, que los niños la jalan, la, la, la vieron mucho, este, a ver, Poncho Aurelio, mira, ahí estaba Poncho Aurelio, ahí estaba Poncho Aurelio, nosotros los guapos, si ves, no sé cuántos, un capítulo lo pones en YouTube, y tiene millones de vistas, o sea, güey, y los chavitos, se engancharon muchísimo, además es aspiracional, son dos güeyes de barrio, que, que son perdedores, pero que quieren, siempre, o sea, la temática es, cada capítulo, se meten a trabajar de algo nuevo, y siempre los acaban corriendo, y el siguiente, ahora son meseros, ahora son albañiles, ahora son mariachis, ahora son payasos, o sea, en esta búsqueda, cuánta gente no se, se identifica de repente, de barrio, este, echados pa'lante, es aspiracional y todo, pero los cuates, muy divertidos, uno más, garañón, galán, el otro más emotivo, y, pues madrazo, güey, la serie, hicimos cinco temporadas, cabrón, cerramos muy chingón, y obviamente, la empresa me dijo, hagamos, sigamos, cabrón, y también tomé la decisión de decir, no, ya, ya, o sea, nosotros guapos, chingón, Carmen Salinas, o sea, Ariel Miramontes Albertano, que es un, para mí, gran actor, comediante, súper versátil, este, una producción de Memo del Bosque, los grandes escritores, güey, y me decían, güey, y yo con la presión de toda la producción, y yo, así como de, puta madre, es que no, o sea, no quiero que recaiga en mí, de que, de que se acabe este proyecto, porque mucha gente trabaja aquí, pero güey, yo tengo que pensar tal, o sea, en, 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 en mi ser, en mi estar, y, y, y ahora, como te repito, o sea, ya no quiero, o sea, ya no, no, no voy a, hablando de ese rato de la energía, o sea, ¿a qué le voy a prestar mi tiempo y mi energía? Pues algo que realmente me, me dé ese, ese rush, y esa, ese aprendizaje, aquí me lo dio, pero yo también sentía que ya íbamos a la mejor a caer en lo mismo, si seguíamos, si seguíamos por exprimirle al limón y sacarle jugo, pues sí, pero y yo, así que, mi ser, eso, eso que dices, eh, tiene mucho que ver con lo que comentamos hace rato, de, de cómo la definición del éxito va cambiando, y se empieza a volver un híbrido entre, no solamente números o dinero, sí, porque aquí la, 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 la oferta era muy buena, wey, exactamente, no es, no es eso, y es difícil para otras personas quizá empatizar contigo, porque ellos a lo mejor están en otro momento del camino en donde para ellos la métrica sí sigue siendo, oye, wey, pues se está generando, vamos a, pero para ti no, wey, y, y, y tanto que tú no puedes presuponer la definición del éxito al de enfrente, ni viceversa, entonces para ti no hace sentido. Es muy subjetivo. Sí, o sea. Y depende en qué momento en tu vida estés, la neta. Totalmente. Así mucha gente diría, wey, si yo fuera tú no mames, o sea, me hubiera, pues no, tomé la decisión de ya cerrar, eh, luego, es como, por ejemplo, mi, mi relación con, con la empresa, con Televisa, que para mí, o sea, wey, más de 20 años trabajando ahí, y sigo trabajando con ellos, de hecho, ahorita, hoy por hoy, estoy haciendo un late night show, que es el primer late night show, que se hace de manera binacional, o sea, en Estados Unidos y en México, para el público hispano en Estados Unidos y en México, entonces, parte de este crecimiento. ¿Cómo se llama? El late night. De noche, pero sin sueño. Sí, sí, te vi uno con Santa Fe Clan. Ah, ¿lo viste? Sí, que estaban jugando el de. Este, sí, wey. Entonces, a lo mejor, si yo no hubiera cerrado el ciclo, de, de a lo mejor nosotros los guapos, por ejemplo, no hubiera llegado este late night show, ¿sabes? O sea, todo, todo se va acomodando, pero tú tienes que hacer, que se acomoda lo que dices, a lo mejor, mucha gente que nos está escuchando, dice, wey, no mames, ahorita yo estoy en otra, bueno, yo también estuve así, o sea, yo, lo que sí te podría decir, que a mí me ha funcionado, desde que era payaso, es lo que estoy haciendo, o sea, el presente, hablando del aquí y el ahora, es lo que hay, ¿no? Es lo que tienes, lo puedes cambiar, cámbialo, si es, si no lo puedes cambiar, estás trabajando en algo, ahorita, haz de cuenta, eres, o sea, estás en un restaurante mesero, o estás de chofer, wey, o estás trabajando en lo que sea, o estás mandando el café sirviéndolo en la oficina, o estás de secretaria, a lo mejor no es lo que te está haciendo muy feliz, pero si es lo único que tienes ahorita, y ahorita no te puedes mover, hazlo al 100, y hazlo feliz, y hazlo con lo mejor de ti, no lo hagas de malas, porque si ya lo estás haciendo de malas, salte, quítate, o sea, si no te gusta, quítate, pero si estás ahí, no te puedes quitar por ahora, pues disfrútalo, ¿cuánta gente vemos amargada en un trabajo, wey, que dices, no mames, váyase, renuncie, pero no esté así, o sea, que feo, no por mí, yo qué, ahora sí que no es mi pedo, es su perro y usted lo baña, por usted, o sea, se la está pasando, se ve que se la está pasando muy mal, wey, entonces, yo lo que le digo a la gente, o si, a mí lo que me ha funcionado es, cuando era payaso, pues al 100, mi payasito, y mejor, lo mejor, el mejor maquillaje, y si estaba haciendo shows en casas, el mejor show, o sea, porque si no, no va a llegar lo mejor, o sea, no va a llegar ese paso siguiente que tú estás esperando, si no estás haciendo al 100, lo que tienes en este momento. ¿Viste alguna de las series, la de Prison Break? Sí, claro. Bueno, es esta serie, me gusta mucho porque creo que se asemeja, un poco a la carrera creativa, en el sentido de que, muchas veces empiezas en una prisión, tanto de tu trabajo, o incluso de tus circunstancias, y en esta serie, pues es este güey que entra a la cárcel para rescatar a su hermano, y el bate se tatúa a todos los planes de la cárcel en su cuerpo, y la vida creativa muchas veces es más o menos así, o sea, evidentemente, hay prisiones en tu vida que tienes, que pueden ser tu trabajo, tu familia, en el mejor de los sentidos, hablando en el punto de vista económico, y tienes que hacer ciertas cosas que tú no quieres hacer para mantener, o para darte de comer, o para tener un techo donde vivir, sin embargo, en el tiempo libre que tengas, puedes estar lentamente planeando su escape, cultivando esa pasión, dedicándole un poquito tiempo, y cuando veas la oportunidad de salir, arráncate, escápate, si no puedes, pues bueno, vas a regresar a la misma prisión donde estabas, pero intenta cultivar en ese tiempo libre tu pasión, y cuando veas una oportunidad de poder darle, dale, y si no, vas a regresar a donde estabas, y eventualmente te va a funcionar, o no, te puedes vivir la vida intentando, que también es algo válido, pero creo yo que es encontrar el balance entre lo que tienes que hacer, y cultivar esas pasiones en tu tiempo libre, ver en dónde se te va el tiempo, en dónde se te va el dinero, y empezar a orientarlo justamente a estas cosas que te gustaría hacer en un futuro, y eso no solamente te motiva en tu trabajo, que a lo mejor no te gusta tanto, porque sabes que tienes esta otra oportunidad de éxito, que te da esperanza, a fin de cuentas, la esperanza es un elemento clave para el ser humano, y hace creo yo tu vida un juego en donde tú estás intentándolo, y se vuelve más entretenido, que es lo que buscas de un trabajo que se vuelve interesante para ti, porque si no se vuelve cíclico, y si no te, pues pierde el sentido, también la ironía de muchas veces de esta carrera creativa, y lo decías ahorita cuando dejaste estos programas, pues es que a veces te sales de los trabajos convencionales, para dedicarte a lo que te gusta, pero irónicamente te acabas encerrando en otra jaula, tú mismo, entonces tienes que estar rompiendo esas jaulas, y encerrarte en nuevas, y luego las rompes, y luego te encerras en nuevas, pero de eso se trata la vida, y es como este, tengo un libro que se llama El Arte de Perder, y hay un capítulo que se llama El Progreso Suicida, y me gusta mucho este idea de que el progreso es un acto suicida, en donde tienes que dar ese salto de fe, de matar una versión anterior tuya para construir la nueva, pero el catch está en que la nueva versión que tú vas a construir de ti mismo, va a considerar la versión vieja, ahí va a estar dentro, de esa manera tomas estos riesgos, diciendo, bueno, si el día de mañana a lo mejor no me gusta quién soy, ahí está esa versión que sí me gustaba, y vas progresando, a fin de cuentas, encontrar lo que no quieres hacer, también te da información, de la resolución de tu foto, de quién eres. Pero qué chingón es lo que dices de estas decisiones suicidas, porque no sabes que la estaré cagando, la estaré tomando la mejor decisión, imagínate, para mí una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar, es a nivel profesional, que es decir, ya no renuevo un contrato de exclusividad, que había tenido durante 20 años en la empresa, en la empresa, que además yo estoy agradecido, y sigo agradecido, pero güey, fue un acto suicida, porque no sabía que, o sea güey, 20 años de estar recibiendo un pago mensual, haga o no haga, imagínate cuando estuve en el hospital, güey, me salvó la vida, porque yo seguía cobrando, aunque no, porque tenía un contrato, imagínate si me hubiera pasado eso sin ese contrato, o sea, no te creas, cuando hace un año y medio, se me vence mi contrato, y entonces me ofrece la empresa Renovar, y yo, no sabes cómo lo pensé, no sabes cómo lo medité, lo analicé, y dije, tengo que hacerle caso a mi intuición y a mi ser, que es, no, les dije, no, después de 20 años de estar siendo exclusivo, dije no, y no terminé mal, y sigo, güey, me llevo muy bien, y soy muy agradecido con la empresa, porque además, pues, güey, mi carrera fue antes de televisión y después, o sea, todo lo que he hecho, pues, obviamente ahí lo hice a nivel televisión y todo el nombre y todo, pero dije, bueno, ya también yo tengo necesidad de moverme, porque si no, ya estoy en una zona de confort, ya, pues, digo, ay, a lo mejor ahí estoy con mi exclusividad, y entonces, no, no me está dando chance de, de, de moverme como de, a ver, ahora que sigo preparando, o sea, en qué me muevo, en qué creo, qué proyecto nuevo hago, entonces, tomé la decisión y dije, no, oye, pero, y cuánta gente también, no mames, cómo dejas una exclusividad, cabrón, mucha gente, muchos actores están pidiendo que les den, o ya se los quitaron, y, y tú que la tienes y te pidieron, ¿dijiste que no? Sí, ¿por qué? Porque, porque ya, o sea, güey, fui, fui muy feliz con esa exclusividad, estoy muy agradecido con la empresa, pero también yo necesitaba ya no tener esa facilidad, para yo moverme, güey, y a partir, no te creas, o sea, si fue suicida, porque los primeros meses era de madres, cabrón, pote, ya no entraba, y los pagos, o sea, los gastos siguen siendo los mismos, y la entrada no es la misma, güey, y es como de madres, ¿qué habré hecho? ¿hice bien? ¿no hice bien? Hoy, a un año y medio de haber tomado la decisión, te puedo decir que fue una, que no me arrepiento, y que fue una gran decisión, ¿por qué? Porque a partir de eso me empecé a mover más, o sea, y ve, o sea, apuestas en ti mismo también, creces personal y profesionalmente, y sigo trabajando con la empresa, no me peleé, o sea, tenemos una gran relación, sigo así, este Late Night Show, es producido por Televisa Univisión, soy el conductor, está a poca madre, ya terminé la primera temporada, ya voy, estoy preparando, en febrero grabo la segunda temporada de este Late Night Show, y con invitados, pues ya viste, Jay Balvin, Luis Fonsi, este, Santa Fe Clan, Gloria Trevi, pero también Ozuna, este, o sea, actores, actrices, güey, entonces, y yo no soy conductor, y yo no soy entrevistador, pero dije, chingues, o sea, yo quiero hacerlo, tiene comedia, tiene, este, sketch, tiene entrevista, bueno, si no soy bueno, pues me pongo a ver videos, y me pongo a estudiar, y me pongo a prepararme, y sigo estudiando inglés, porque yo, mi inglés, güey, escuela de gobierno, güey, pero tu portugués, qué tal, pero mi portugués, pero ahorita, yo, ya, 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 ya me puedo dar a entender, ya entiendo, ya estoy preparándome, para en algún día, por qué no hacer una entrevista en inglés, o sea, me encantaría, pero sigo estudiando, güey, sabes, que es lo bonito también de esta carrera, que los retos profesionales te crecen personalmente, si el día de mañana el proyecto no funciona, bueno, desarrollaste habilidades que en algún futuro te van a funcionar, güey, esa es la red de protección de la carrera creativa, que te apuestas a ti mismo, y si el día de mañana tu proyecto falla, tienes estas habilidades que puedes orientar a otros proyectos, totalmente, a partir de que tomo esta decisión hace un año y medio, güey, empecé a hacer cosas, hice una película el año pasado con Sony Pictures, que no hubiera podido hacer, este, plataformas que no hubiera podido hacer, cosas que estoy haciendo ahora que digo, güey, qué chingón, ahora yo soy el que estoy creando mis, viendo qué proyectos voy a, y si no me llaman, yo hago mi película, y si no me contratan, yo ahorita ya tenía una idea, a la mandé a escribir con un guionista de cine, estamos trabajando las giras, ahorita estoy en gira con Adel Ramones por todo Estados Unidos, estas mancuernas me han funcionado muy bien, primero hice gira con Omar Chaparro, nos fue el cabrón, luego con Consuelo Duval, ahora estoy con Adel Ramones, este, nos fuimos, ahorita en marzo, regresamos a ciudades que nos fue muy bien, como Las Vegas, como Los Ángeles, como Chicago, como Dallas, entonces, entonces, es show, hoy stand-up, puta, pues, me empecé a tomar clases de stand-up, porque yo venía de una comedia, más, de antes, de antes, me refiero, a lo mejor es más sketch, no más Laura Pico, más monólogos, y de repente, puta, el boom del stand-up, wey, pues es, es lo, o sea, es parte de, es comedia, te paras y hablas de ti, desde un lado personal, y me puse a escribir, y me puse a tomar clases, y hice mi primer especial de stand-up, y ahí está ya ahora en Amazon, este, entonces, tienes que, en la, esta búsqueda constante, yo prefiero cagarla, intentando que, que cagarla, porque digo, puta madre, ¿cómo no lo hice, cabrón? O sea, ¿por qué me quedé así, parado, wey? ¿Sabes? Sí, la manera en la que yo analizo mis errores, es que no los satanizo, si tengo los argumentos, para defender por qué cometí ese error, en ese momento, o sea, hay una frase que dice, no puedes condenar la ignorancia del pasado, con la sabiduría del presente, o sea, es muy, o sea, no se vale juzgar con lo que sabes ahorita, los errores de antes, wey, y mientras en ese momento, sea la decisión que tú, que tomaba sentido para ti, y tú tener los argumentos de por qué lo hiciste, pues no te puedes, o sea, no te puedes atacar por cagarla, wey, al contrario, qué chingón que estás avanzando. Y, y mira, ahorita de esas frases, hay una frase que siempre la, la, la menciono, porque me, desde la prepa, fíjate, la escuché, que decía que, hay dos tipos de personas, los que se lanzan a triunfar arriesgándolo todo, o los que se sientan a contemplar el paso de los triunfadores, la leí y dije, ver, la, me acuerdo que la imprimí, me puse una foto de traje, y me puse la frase al lado, wey, de traje, que además era el único traje que tenía, wey, este, y me la puse ahí en el buró de mi cama, wey, y dije, yo quiero ser de los primeros, de los que, chingue su madre, vamos, arriesgarme a triunfar, yo no quiero estar ahí, además, era sí o sí, porque yo vengo de una, de una situación económica de, wey, era hambre, literal, o sea, hambre, hambre de, wey, que no había de comer en la casa, y hambre de triunfar, y de sacar adelante a mi familia también, entonces eso, la verdad es que es un motor, que digo, la neta, úsalo para bien, no, porque mucha gente, ay, es que mira, yo, y mi familia, y la chingue, te puedes ir para el camino de la victimeza, o para el camino de haber, cabrón, ok, ya vengo de esto, wey, pero qué quiero hacer para cambiarlo, sí, hay una diferencia muy grande entre ser víctima y victimizarte, porque sí eres, sí puedes ser víctima de muchas situaciones, de desigualdades, de discriminación, pero victimizarte es dejar que, esa situación de víctima te oprima, wey, y decir, pues bueno, como no depende de mí, no, pues yo no puedo hacer nada, al contrario, quede la verdad que seas víctima de algo, pero pues intenta, cambiarlo, cambiarlo, wey, aunque te tengo que trabajar más, pues qué mal pedo, qué injusto, pero pues no te victimices, no te estanques en ese sentimiento de que injusto es el mundo, nadie va a hacer nada más que tú, cabrón, y yo desde niño escuchaba que la gente se quejaba del gobierno, imagínate, yo desde niño, wey, o sea, que el gobierno, que el partido político, no, es que no sé qué, es que pinche gente, pinche gobierno, pinche esto, pinche lo otro, pinche, wey, y eso sigue igual, cabrón, o sea, 50 años después sigue igual, o sea, qué es lo único que te puede sacar adelante, tú, cabrón, tus ganas, y nadie va a llegar a, aunque te den una pensión en el gobierno, wey, te la vas a chingar y no va a pasar nada, o sea, no vas a pasar de ahí, tienes que ponerte las pilas, o sea, tú eres la única persona que puede cambiar tu historia, wey, tu destino, y yo lo tengo muy, o sea, que en carne propia lo he vivido, y sigo trabajando para seguir mejorando en todos los aspectos, wey, y ese rato que hablabas de, de la gente de su trabajo, que, que, hacer algo cíclico, cuando ya la gente está aburrida, cuando ya la gente está en lo mismo, justamente, eh, por algo, cuando leí el guión de la película, que ahorita estoy por estrenar, Infelices para Siempre, es con Consuelo Duval, Consuelo Duval, sí, Infelices para Siempre, Infelices para Siempre, que es otra de las cosas que, que de hecho, por eso estás aquí en Monterrey, fuiste a la, a la primera, en Valle Oriente, me estabas platicando, ahí está, mira, el póster, wey, fíjate que me encantó, ya va, ya está, va a estar disponible cuando sale, cuándo sale la película, 26 de enero, en todos los cines, en todos los cines, lo invitamos a la gente que vaya a verlo, wey, 26 de enero, en todo, 2000 salas, wey, o sea, es un estreno grande, para hacer película mexicana, es un estreno grande, le están apostando que sea esta película, que regrese a la gente a los cines, a ver película, a cine mexicano, no, no, porque obviamente la gente, pues ahorita, wey, o sea, los blockbusters, no mames, Avatar, o sea, obviamente, no, pero, después de la pandemia, se puso cabrón el cine, y, pues sí, obviamente la gente dejó de ir, cambió las plataformas, wey, todo, todo este cambio, que las teles se pusieron mejores, todo, totalmente, el cine sí está viviendo un tiempo difícil, sí, wey, y hasta las más top, o sea, Avatar, en Estados Unidos, Avatar pensaba ser, creo que, pues la primera hizo creo que 3 mil millones, y esta lleva 1 mil 500, o sea, 1 mil 600, una cosa así, wey, o sea, hasta las más cabronas, o sea, bajó después de la pandemia, entonces, obviamente, pues imagínate, con nosotros, que de repente, te cuesta más trabajo, ¿no?, cuando no es una película, un blockbuster de Hollywood, entonces, hablando de los retos, wey, esta película para mí es un reto, pero más que reto, reto tiene una connotación de, algo ya va en contra, no, es una oportunidad, esta película desde que la leí, me encantó el guion, wey, porque no es una clásica, de entrada sí es diferente, o sea, no es una comedia romántica, porque de repente ya como que, lo mismo, no, tiene una historia muy chingona, que la premisa me encantó, que era una pareja, wey, es una pareja, que llevan 20 años de casados, y sus hijos, ya están hartos de ver, el pinche caos que hay de papás, y que se la pasan peleando, los niños les dicen, papás, ya wey, les compramos un viaje, váyanse, a reconciliar, y la niña chiquita, con una varita mágica, y no regresen hasta que no se vuelvan a amar, y hace como un hechizo, como tipo, la de mentiroso, mentir, liar, liar, no sé si la viste, de, el niño sopla el pastel, y le dice, no, quiero que mi papá no vuelva a mentir, y es un abogado de, ah sí, que sale Jim Carrey, Jim Carrey, es el protagonista, y el niño dice, y es un pinche mentiroso, porque aparte es abogado, y se la sabe, verbo, y el niño pide el deseo, con toda su fuerza, y justamente el papá, cuando quiere decir una mentira, sí, como que, hay un mute ahí, como que, no puede mentir, porque el niño pidió ese deseo, aquí esta niña, pide, no regresen de su viaje, hasta que no se vuelvan a amar, y entonces, nos vamos a este hotel, que además es el mismo hotel, donde fuimos del 1 de mi, la hora 20 años después, desconectadísimos, de la chingada, pinche caos, ya mal, ya a punto del divorcio, y resulta que, no se las voy a espoilear, nada más estoy contando, de qué trata, el argumento, exacto, y resulta que, empiezan, a vivir el mismo día, y se atrapan en un loop, de que, ah cabrón, nos despertamos, y vamos, vemos lo mismo, está pasando lo mismo, y otra vez, qué pedo, este güey, el gerente me dijo, vi a la misma persona, y empezamos a caer, en un loop atrapados, en el tiempo, y justamente, nos damos cuenta que, tenemos que, reconectar, si es que volvemos, queremos volver a ver a nuestros hijos, para salir de ese día, porque seguimos allá, en este lugar, entonces está bien chingón, porque dije, güey, que, dije, ya de entrada está diferente, este pedo, o sea, qué chingón, y me encanta la metáfora que tiene, güey, esto es ficción, pero cuánta gente, que cae en este pinche letargo, en esta crisis, en esta rutina, de matrimonio, o de trabajo, o de, que dices, güey, parece que mi día, o sea, no, no cambia, güey, o sea, caí en lo mismo, y con lo mismo, y todos los días son lo mismo, y el mismo trabajo, y la misma mujer, y el mismo güey, y me dice lo mismo, y buenos días, y hacemos lo mismo, güey, qué hueva, qué hacemos, y eso es lo chingón, tienes que hacer algo diferente, para cambiar, y salir de ese, de esa prisión, cabrón, que hablabas tú ese rato. Que también, eso que dices, tiene mucho que ver con, con esta idea, de que tenemos esta noción, de que cuando éramos niños, la vida era como más, más emocionante, y muchos tiene que ver, porque cuando eres niño, haces por primera vez, pues todas las cosas, entonces tiene esta sensación, de novedad constante, y ese sentimiento, con la vida adulta, y con la rutina, se empieza a apagar, porque como entras, en este ciclo repetitivo, en donde incluso tú mismo, tu construcción, tanto de persona, como también tu construcción cognitiva, se empieza a limitar, ahorita también que platicabas, de que a tu hija, es mujer, le quieren enseñar, lo portugués, y español, e inglés, desde muy chiquita, porque es mucho más fácil, lo mismo pasa, o sea, empiezas a entrar en tus mañas, conforme te vas siendo adulto, empiezas a decir, no bueno, así soy yo, esta es la manera en la que a mí me gusta, es la que a mí no me gusta, y te empiezas a encerrar a ti mismo, en una persona mucho más rígida, que hace que tu vida, se vuelva muy repetitiva, y le quita lo emocionante, en inglés le dicen, los been there and done that, de la vida adulta, o sea, ya lo hice, entonces el estar consciente, de este ciclo, te pone un nivel arriba, porque te retas a ti mismo, a estarte, precisamente rompiendo, y haces que tu vida, se vuelva más emocionante, porque de repente dices, hace cuánto pasó esto, y ni te acuerdas, porque como todos tus días, son tan similares, se pierden en un blur, y cuando te retas a ti mismo, a hacer estas pequeñas cositas, que son diferentes, que te retan, que te sacan de tu zona de confort, empiezas a revivir tú, ese niño interno, y vuelves a hacer tu vida, un poco más emocionante, y está increíble, porque aquí es como wey, y aprendes más de ti mismo wey, wey, o sea, imagínate que tuvieras la oportunidad, de revivir un día, otra vez, wey puta, no lo voy a desperdiciar, voy a hacer esto mejor, aquí me voy a, no voy a desgastarme, no me voy a enojar, no, en vez de que me peleé por una pendeja, la voy a dejar pasar, no me voy a enganchar, o sea, que chingón sería, entonces lo padre de esta peli, es que wey, nos damos cuenta, que estamos atrapados, es decir wey, tenemos que volver a hacer algo, porque si no, no vamos a salir de aquí, y lo que más amamos, es nuestros hijos, y no los vamos a volver a ver, nunca más wey, entonces, me encantó esta historia, y aparte, Consuelo y yo, que empezamos en la hora pico, que otro de los retos es, la gente, no mames, o sea, como ustedes dos wey, a ver, los vamos a ir a ver al cine wey, el Vítor y la Nacaranda, a poco así, wey, a huevo que sí, ¿sabes por qué? Porque nos vas a ir a ver, y vas a ver que no tiene nada que ver, con lo que has visto en la televisión, que no tiene nada que ver, con los personajes que hemos hecho, que no tiene nada que ver, con el estilo de comedia, que hacemos allá, que es más fársico, que hicimos mucho tiempo, esto es otra cosa, entonces, a huevo, o sea, a lo mejor, era de, ay no, mejor no, porque qué tal, vamos a darle, y vi potencial en este guión, tenemos un gran, o sea, tenemos actores de cine, o sea, Angélica Aragón, Ari Telch, Luisa Rieta, tenemos gente de televisión, que son grandes figuras, como un Eduardo Yañez, haciendo un cameo, Livia Brito, o sea, Carolina Miranda, o sea, tenemos un gran elenco, y me parece que es una comedia, que la gente tiene que ir a darle oportunidad, a ver esta comedia mexicana, porque es diferente, o sea, te digo, está muy bien filmada, tiene una fotografía, se hizo en Sonora, fuimos a, a Puerto Peñasco, a San Carlos, bueno, sabes, el pedo visual, está muy cabrón, entonces, y está muy divertida, y se te va como agua, entonces, la verdad es que se la van a pasar muy bien la gente, y volviendo a lo mismo, en este, ese rato decías, das por hecho las cosas, aquí, en esta historia, pues sí, los dos dieron por hecho, que ya estaba, mi esposa, es mi esposo, y llega un momento, en que cuando das por hecho, y te confías, pues obviamente, lo que decías esto de, doy por hecho que me voy, va a estar mi público, no wey, doy por hecho que siempre voy a tener esta, esta energía, o este éxito, no, si no haces nada, por mejorar, y por cambiar, pues obviamente se va a acabar, wey, y aplica en todo, si claro, las cosas que empiezas a dar por sentado, te sorprendes, que también, pues a fin de cuentas, todo se acaba, wey, y eso es lo que hace, que la experiencia de la vida sea tan valiosa, el sentido de, de que todo es finito, o sea, tenemos un tiempo delimitado aquí, hay que intentar hacerlo mejor con esa, con ese límite, con la propia vida, no, este, hay una, hay un discurso famoso de Neil deGrasse Tyson, que habla sobre la diferencia, de que te regalen una flor, de plástico, o una flor, de verdad, y dice que el sentimiento, de que la flor de verdad, eventualmente, va a dejar de existir, te hace apreciar la belleza, cuando esté ahí, que es esta idea de que, porque, y creo yo, que es una construcción, que vamos rompiendo con la vida, porque tenemos esta idea de que, la vida tiene una meta, porque muchas cosas de las que hacemos, tienen una meta, cuando estudias, tu meta es graduarte, cuando te pones un examen, tu meta es pasar, y tienes esta idea de que, la vida también tiene una meta, y son como que estos escalones, de que estudias, te gradúas, te casas, tienes hijos, te jubilas, como que este camino, que nos inventa la sociedad, y hay una reflexión, de un filósofo, que se llama Alan Watts, que dice que la vida, no es una carrera, la vida es como una canción, en el sentido de que, el objetivo de escuchar una canción, no es llegar al final de la canción, es bailar, mientras la música está sonando, y eso te cambia, todo ese concepto de decir, bueno pues es cierto, no hay un objetivo en esta vida, más que disfrutar el tiempo, y hacer lo mejor que tengo, con el tiempo que me tocó, estar aquí, y al contrario, la canción no quieres que se acabe, igual la vida, no quieres que se acabe nunca, no quieres que llegue ese momento, pero va a llegar, entonces disfruta la canción, baila mientras llueve, como dice por ahí, entonces yo creo que, hoy por hoy, esa es mi filosofía de vida, es disfrutar la canción, bailar, reírte, también creo que el humor es básico, o sea para mí fue un arma, un escudo, porque no me gustaba contactar desde chavito, algo que me dolía, entonces hacía un chiste, y eso era una defensa, porque, ah jaja, y vámonos, ya se rieron, y ya no contacté, hasta que llegó un momento que, a base de chingazos, tuve que contactar el dolor, y lo tuve que trabajar, y tuve que trabajar todos mis, mis vacíos, y mis, ya sabes, este, heridas, el niño, niño interior, herido desde chavito, wey, todas mis traumas, y mis cosas, pues obviamente, tarde o temprano, las tienes que trabajar, porque te van a alcanzar, wey, te van a alcanzar, y es como una pinche pared, que está quebrada, un temblor, y nada más le pones encima, el yeso, pues ahí está la cuarteadura, wey, la tienes que tumbarle, y volverlo a pegar bien, porque si no, tarde o temprano, se va a hacer más grande, entonces, y así es, así es, por eso ahora, cuido mucho mi espacio interior, mi espíritu, mi alma, y trato de rodearme, porque dicen que uno es también de la gente que se rodea, con gente que me sume, y con gente positiva igual que yo, y la gente tóxica, y la gente negativa, me trato de hacer un lado siempre. Sí, es esta idea que si no hay paz interior, no hay paz en lo absoluto, pues si tú no estás bien, ¿cómo esperas que lo que te rodea te va a hacer bien? ¿Cómo esperas que los miles, millones de seguidores te puedan hacer feliz? ¿Cómo esperas que los millones de dólares te hagan feliz? Ahí tienes, ¿cuántos casos de suicidios, cabrón? Dices, güey, tenía todo, cabrón, o sea, no mames, con la lana que él tenía, yo nunca me hubiera matado, todo el mundo puede decir eso, sí, güey, no sabes lo que estaba viviendo, no sabes esa pinche historia que se estaba contando él mismo en su cabeza, cabrón. Claro, y todos los caminos que a lo mejor no tomó esa persona que ahora se lamenta de no haberlos tomado por priorizar otras cosas. Totalmente. Digo, yo creo que con esto terminamos la plática, porque sé que tienes un día bastante pesado, de verdad, Adrián, agradezco un chingo el tiempo, queda la puerta abierta para la parte 2, la verdad es que me faltaron algunos temas que me encantaría tocar contigo en otro podcast, pero disfruté bien chingón este episodio. Vamos a hacerlo, yo feliz, créeme que igual, güey, se platica toda madre con alguien como tú, Roberto, gracias, güey, cabrón, aquí estoy, invítame, yo feliz de hacer otro, platicar de lo que tú quieras, güey, de lo que tú quieras, yo, créeme que, hoy por hoy, por eso te digo, escoger bien los momentos, y la gente con la que quieres estar, y güey, por supuesto que me encantaría regresar aquí. Ah, también se me hace que este año va a estar mucho en Ciudad de México, entonces te buscaré por allá, a ver si coincidimos y nos echamos la segunda parte, invitamos a la gente a los cines a ver la película Infelices para Siempre, felicidades por este lanzamiento. Muchas gracias, vela, vela, me la va a ventar. A lo mejor tú te gusta más cine, se me hace que eres más de autor, ¿no? No, la voy a ver, me gusta de toda la verdad, pero la siguiente vez que platiquemos, me voy a ver la película. Te voy a preguntar, como en la escuela. Sí, sí, va a ser mi tarea para el próximo episodio, podemos mandar también a la gente a tus redes sociales. estoy en, bueno, Instagram, Twitter, TikTok, Adrián Uribe, todo, ¿no? Este, ahí estamos, y Facebook, todo Adrián Uribe, entonces, este, para que, para que vayan ahí a visitarnos de vez en cuando, y, y no, gracias, que, que, que padre plática, güey, yo también me sentí muy a gusto. Qué chingón. Y bueno, aquí estamos, nos vemos en el siguiente. En algunos mesitos nos echamos la parte 2. Va que va. Y a toda la gente que escuchó este episodio creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo capítulo creativo. Sobres. Qué chingón. Salve bien, cabrón. ¿Cuánto, cuánto nos aventamos? No mames. Güey, se me fue.